O sea, yo ya no quiero hablar así, pero se me sale. ¿Por qué? Porque es un hábito. Aprendimos a hablar así, pero la buena noticia es que podemos desaprender. Acuérdate de eso. ¿Qué hay que hacer? Sustituir un mal hábito por un buen hábito. Un mal hábito no se quita y ya. Debe ser sustituido por otro buen hábito. Entonces, aprende palabras gancho. Ya en un momento más vamos a hablar sobre esto. Palabras que sean de bendición y que ayuden también a sacar a lo mejor ese mal momento. Cuando tú dices, maldito viejo, cámbialo inmediatamente por bendito. Bendito Señor. Bendito Señor. No sé si les he contado en este auditorio, porque lo he contado en otros muchos auditorios, de una ocasión que me pasó algo súper simpático. Precisamente por este buen hábito de tratar de usar palabras de bendición me pasó algo curioso. Fui yo a un centro comercial. A la hora de salirme en el estacionamiento en reversa no me fijé y torpemente estorbé a una persona, a un hombre que venía manejando en ese momento. No me fijé, yo salí sin pensar. Muy mal, mala conductora. Pero bueno, el caso es que el Señor se enojó muchísimo. Yo venía con mi mamá, veníamos saliendo del súper, muy tranquilas. Él se enojó muchísimo. Entonces, yo me frené así rápido, el otro se frenó así fuerte. Y entonces se enojó tanto que se puso al lado de mí para insultarme. Híjale, porque así son las mujeres, híjale. Bueno, me insultó y yo bajé mi vidrio y con educación, según yo, puse mi mano como tranquilizándolo. Y le dije, tranquilo, relájete, tranquilo, tranquilo. Y me dijo, no, que relájese usted, que no sé qué. Y me empezó a insultar más. Y entonces yo ya, como vi que de plano no había manera de hacerle ver o de pedirle perdón o de tener un trato con él, solo le dije fuerte, le grité, Señor, que Dios lo bendiga. Y entonces él me contestó, así como una señal de mentando mamás, ¿no? Me contesta, que Dios la bendiga a usted. No sé qué, vieja, no sé qué, pero me dijo que Dios la bendiga. Es decir, él me reviró lo que yo le mandé, ¿no? Por fortuna yo le había mandado una bendición y me dio mucha risa. No, Dios, nos moríamos de risa que el Señor, enojado y todo, pero nos bendijo. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que sí atraemos lo que damos. Esa es la pura verdad. Dicen que una palabra agresiva atrae tres hacia ti, tres agresiones hacia ti. Y yo, en ese momento, en vez de decirle viejo maldito o tal, use una palabra de bendición. Entonces, una forma en que puedes sustituir el mal hábito de las malas palabras es Dios te bendiga. O sea, usar un gancho, una frase clave, una palabra clave, que cuando quieras expresar coraje, frustración, impotencia, siempre la usas. Dios bendito, Dios bendito. Hay algunos que tienen calculatorias, ¿no? Como Virgen Santísima. O traer una calculatoria especialmente espiritual te va a ayudar mucho. En lugar de decir hijo de tu tal por cual, decir Virgen Santísima. Virgen Santísima. Y contener esa emoción negativa que te estaba normalmente haciendo decir una grosería. Estos se llaman ganchos, palabra gancho. Ten tus palabras gancho, que pueden ser pequeñas calculatorias, como esto de Virgen Santísima, o Madre mía, asísteme, o Dios te bendiga. O sea, que cuando algo no salga bien, tú dices, Señor, te lo ofrezco. Es para ti. Jesús, tómalo tú. Y usa esto como gancho en lugar de usar la palabra de maldición. O mi mamá acostumbró, nos acostumbró a decirnos a nosotros mismos, antes que decir una grosería, muérdete la lengua. Entonces, estabas a punto de ir, te contenías, claro que no nos mordíamos la lengua, pero te contenías, porque sabías que lo que ibas a decir era algo negativo. No sé si hay algo más, Rebe. Vero García, Cintia Cruz, Isabel Jerez, hay también otro comentario. Precisamente, mi esposo trata con muchas malas palabras a mis hijos. Yo no le he expresado que me molesta, pero a veces cuando ellos ya le contestan de la misma forma, él se molesta. Miren, claro, claro, hay que decirle, esto que estamos diciendo y haciendo, nuestros hijos lo van a aprender y nos lo van a revirar segurito. Hay un video en YouTube que se los recomiendo, cuando quieren hablar con el esposo o con la esposa, oye, hay que bajarle a las groserías. Es más, en campaña, hagan campaña familiar. A ver, en esta casa vamos a dejar de decir palabras de maldición y vamos a usar palabras de bendición. Las groserías, las majaderías humillan, maldicen y tienen un efecto real en nuestras neuronas que nos llevan a una actitud pesimista y desesperada. Entonces, no nos conviene porque traemos un mal ambiente en la casa. En cambio, las palabras de bendición, neurológicamente comprobado, nos van a traer un ambiente de serenidad y optimismo a nuestra mente y después a nuestro corazón y nuestras acciones. Entonces, nos conviene usar palabras de bendición. Hagamos una campaña de no groserías en nuestra casa. Vamos a tolerar estas dos, que son las típicas, pero estas otras que son muy insultantes y demás, ya no las vamos a usar. Y, a lo mejor, el que la diga tiene una multa, o el que la diga tiene un puntito negativo, o el que en todo el día no diga ni una, tiene un puntito positivo y al final de la semana nos regalamos un helado o hacemos una actividad juntos. Hagan campañas, hagan campañas. Hay una conferencia en YouTube que se llama, bueno, no tengo el nombre, pero busquen a Ricardo Castañón, el poder de las palabras. Ricardo Castañón, el poder de las palabras. Y van a encontrar lo que él como científico ha visto que pasa a nivel neuronal con las buenas y con las malas palabras. Adelante, hay otra pregunta, Lupita, yo quisiera saber cómo evitar los pensamientos constantemente negativos que suelo tener por costumbre. Cuando menos me doy cuenta ya estoy viendo las cosas negativas y hablando negativamente. Muy bien, me encanta, porque te das cuenta. Este es el gran primer paso. El darte cuenta, en mi mente está todo negro. Esto ayuda mucho. Mira, hay un autor que dice que las insidias del enemigo nos hacen tener pensamientos negativos. Y no hay que descartar esta teoría. Este autor escribe un libro, él se pone un pseudónimo, Pablo de Torreones. Él es un empresario chileno muy exitoso que escribió con pseudónimo este libro que se llama Del infierno de Ulises al cielo de Pablo. Del infierno de Ulises al cielo de Pablo. Es un libro escrito por Pablo de Torreones, pseudónimo, y él explica ahí que en efecto hay ángeles caídos que de pronto pueden actuar en nuestra conciencia, en nuestra mente y es necesario expulsarlos. Él habla de eso muy fuerte en un caso de vida que él vivió muchos años de adulterio sin darse cuenta del daño que hacía a su esposa y a sus hijos. Y él se da cuenta que muchos pensamientos negativos contra él mismo, contra el futuro y todo eso, venían de una especie de demonio que se había apoderado de él y cómo fue liberado en un momento dado. Es muy interesante esta lectura. Tómenla en cuenta. No hay que descartar que puede haber un espíritu maligno ahí metido en tu mente y que lo mejor de todo es que lo podemos arrojar de nuestra mente. Como vida de gracia, cercanía con Dios, vida de oración, si te es posible vida de sacramentos, comulga con frecuencia, confiésate. Y esto ayuda muchísimo, es impresionante. Hemos tenido testimonios muy fuertes a este respecto. Cuando hay muchas ideas negativas que se meten y meten como que te dominan, entonces considera esta posibilidad y haz vida de oración seguro de que Cristo siempre triunfa. Ahora, por otro lado, también pueden ser los malos hábitos de pensamiento que fuiste desarrollando a lo largo de toda tu vida y los malos hábitos se sustituyen con buenos hábitos. Lo primero que tú ya haces es darte cuenta que estás pensando negativo. Lo primero es date cuenta. Lo segundo es corta el crecimiento de ese pensamiento. Di, ya no quiero tener estos pensamientos. No me interesan. Yo gobierno. En mi mente está lo que yo digo, no lo que se mete. Entraste pensamiento pero te vas ahorita. O sea, háblale al pensamiento y dile, no quiero pensamientos negativos. Y mete pensamientos positivos. ¿Qué son pensamientos positivos? Tu presente, tu aquí y ahora. ¿Cómo voy a amar hoy? Levántate cada mañana diciendo, hoy tengo un día para amar. Hoy tengo una oportunidad para amar y pregúntale a Dios, señora, ¿quién quieres que ame hoy? A los que me encuentren en el camino les voy a amar. Hoy puse una tarea en mi Facebook, pongo a veces propósitos del día. Trato de hacerlo todos los días pero de repente se me va. Pero hoy puse como propósito, sonreiré a todo aquel que se cruce conmigo. Hoy sonreiré a todo aquel. Entonces ya tengo presente que voy a sonreír. Y a lo largo del día traigo esta emoción o esta tendencia. Y si de pronto llegan pensamientos negativos y estoy medio perrucha y enojada. Entonces yo, a ver señor, hoy prometí sonreír. Este pensamiento negativo no me va a dominar. Yo domino. Yo soy dueña y señora de mí misma, de mi mente, de mis pensamientos. Yo domino y yo ordeno este pensamiento que se vaya. Y voy a pensar en mi día de hoy. ¿Qué voy a amar? ¿Qué tengo enfrente? Tengo a Rebe enfrente. Pues la voy a amar y voy a tener un detallito. Tengo a mi equipo, Lupita, Odin. Pues yo quiero tener detalles bonitos con ellos. Y me concentro en el presente. En lugar de estar pensando, como cargando un costal de piedras. Pesadísimo de lo que me hicieron, de lo que recuerdo y demás. Tengo este pensamiento negativo. En este momento te corro de mi mente pensamiento negativo. Yo quiero hacer el bien en el momento presente. Yo quiero pensar en mi futuro. Entonces, bueno. Esto y más vamos a seguir analizando hoy. ¿Cómo mejorar el clima en casa? Con palabras. Gracias.